Amigos y amigas de la Forja, video raro hoy, no sé ni qué época del año es ya porque este proyecto va a llevar mucho tiempo, no tiene nada que ver con cuchillos y tiene que ver porque lo estamos haciendo acá en el taller. Seguramente fui alguna vez a una galería a jugar con los fichines, le decimos en Argentina, si está viendo esto en otra parte de Latinoamérica decime cómo le dicen ustedes, se dice arcade en realidad, no sé cómo será la pronunciación correcta en inglés. Y lo que tengo acá, ya nada, mirá, tengo este mueble que me regaló el amigo Duke Pinball, acá arriba voy a poner link a su red social, no sé si tiene YouTube, bueno él se dedica a restauración de pinball como dice su nombre, sobre todo flippers como le decimos en Argentina, y tenía este en su taller medio estorbando y bueno me lo trajo a mí, yo le damos nuevo proyecto, nuevo proyecto, arcade, este hay que subirlo ahora, y acá adentro qué podemos poner, un multijuego, un clásico, lo que quieras, este nos va a bajar a preocupar, entonces así eran los videojuegos, o son también, porque esto está funcionando, las palan, también los comandos, esto vamos a hacer la placa nueva, para ponerle 6 botones, para tener más diversidad de juego, tenemos que mandar a plegar esto, en 2 milímetros, tenemos que cambiar este por un botón un poquito más plano, igual podría funcionar, a funcionar esto, puede funcionar, este es un CRT de videojuego, ah, pensé que era una tele común, no, 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 era un CRT original de videojuego, pero necesita un chasis, no lo tiene, quedó acá y acá, y capaz que averiguamos el repara televisor del barrio, también tiene juego de bolos ya, eso pasa la lógica, esto es como lo que tiene adentro C-Tripeo, boludo, la guerra de la galaxia, es el triperío de los C-Tripeo, una cantidad de cosas, bozones, palangas, esto Duke nos va a contar toda la parte de electrónica, así que espero les guste, este proyecto raro, y bueno nada, déjenme en los comentarios si les gusta que hagamos proyectos fuera de los cuchillos, y nada, seguimos desarmando el ping-pong, no, el arcade. Bueno amigos, hoy día feriado y voy a empezar a trabajar en el arcade, estamos viendo ahí, estoy escuchando, es un arcade danés, tengo un vikingo que hizo nido, bueno, lo que hicimos ahora fue sacar el piso, que es la parte que estaba más oxidada, se ve que en algún momento le entró agua, claro, capaz que estuvo en intemperie, como era de chapa, esto siempre estuvo expuesto, así que lo que vamos a hacer ahora es, vamos a limpiar con un disco flap, le vamos a aplicar antióxido y después pintura, como quedó eso, bien, bien, se sacó toda la pintura, pero acá está re picada, está un poco gastado acá, pero con una copita de protección y después lo pintamos negro, nada, nadie se va a dar cuenta, va a estar lista para escucharla, loco, si, porque acá es el lugar donde la gente apoyaba el pie, exactamente, para jugar, mirá cómo está gastado, acá está la zapatilla, mirá, si, así que bueno, esto lo vamos a pintar con antióxido, todo, y después, lo vamos a terminar de pasarle de, y después a la parte de esta, le vamos a poner un pedazo de goma, para que dure 50 años más, ahora viene el momento de pintar y su trist se puso contento, porque vamos a pintar todo esto, pero, había partes que donde repasamos con, con Ultrastrip, para sacar toda la pintura vieja, tenía como 5 campos de pintura vieja, y todo el resto estaba bastante bien, así que lo primero que vamos a hacer es, claro, acá todo este sector, le damos una mano con pintura blanca, Smart Paint, de nuevo, ¿cómo se dice? Smart Paint, es porque es pintura inteligente, eso, y después vamos a pintar todo el lateral, con fluorescente, este que tengo acá, y esto va negro metalizado, así que ahora vamos a pintar, ese color, va a ser todo esto, ahora vamos a darle blanco. Smart Paint, pintura inteligente, vamos a arrancar a darle, en este caso, con pintura grosor, fluorescente, de dobleado a Smart Paint, ¿cómo se dice? Smart Paint, pintura inteligente, yo voy a arrancar a darle blanco, y yo estoy le voy a dar a este lado, que es un color, que es un color, siempre hay que darle, la pastilla, ¿no? como no le va a dar, si no quiere que se chorree la pintura, es que recuerda a tomar, siempre recuerden que, hay que darle muy poco, la justa que el alto caiga acá, necesita un poco también, ¿eh? lo que pasa, va a ser re loco. Miren este alto, Yo lo veo, yo lo veo re alto. Esto es alto. A este. Con flex va para abajo, viste, es un pato, no, si respondemos de verdad. Bueno, Sigo con la pintura del arcade, esto es al otro día de lo que vino recién, desde que se seque le di otra mano de fluo, pero quedó demasiado chillón, la verdad parecía como una especie de cono gigante de tránsito, así que lo que voy a hacer es hacer un diseño combinado, acá va a estar negro y abajo va a seguir el color fluo, como ven acá hice una mascarita como una especie de pixelado, con cinta de mascarada, la fui cortando y le fui haciendo este diseño, obviamente atrás no me importa, entonces ahí se ve un poco mejor, entonces ahora voy a pintar con aerosol de uso general sintético, calculo que es negro, y vamos a ver que queda, espero que quede bien. Vamos con Duke Pinball, yo le dije que iba a venir a ayudarnos, él es el genio de todo lo que lleva dentro de la máquina. Y ahora lo que estamos haciendo es un soporte, adaptando un soporte para poner el monitor del arcade. ¿Se acuerdan que les mostré que vivo acá? Bueno, el anterior sufrió un pequeño accidente, ahora lo van a ver en cámara que lo pasó. Y lo que tenemos acá es una tele vieja, de 21 pulgadas, se le sacó todo el chasis y ahora ahí está Duke preparando una madera para ponerlo en el mueble del arcade, a ver que pasa. ¡Gracias! 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 Apreость conmigo. Gracias. 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 Gracias.